Estoy por una tier list de los personajes más poderosos de Warcraft, chicos. Me gusta. Mirá. Akama. Voy a ser la de Akama. Una paja y a la Akama. ¿Está? Pa' mí Akama es fuerte. Pa' mí Akama es muy fuerte, ¿eh? Pa' mí Akama es muy fuerte. Yo opino que Akama puede pelear contra los mejores guerreros. ¿Está? Pa' mí Akama... Contra Artas, contra Grom, contra Illidan, contra Uther. No sé si desgana, pero no se achica ni en pedo, ¿eh? Akama es fuerte, boludo. Alexstrasza. Sé que en cuanto a lore es fuerte, pero la verdad que es medio que nunca hace nada, ¿viste? Vamos a ponerle a nada. Creo que lo está sobrevalorando. ¿Te parece? Porque mirá que en Warcraft 3... No sé si ustedes se acuerdan. Capaz que ustedes ni habían nacido. Capaz que ustedes ni siquiera habían nacido en esa época. Pero yo les cuento. En el Warcraft 3 tenés a Illidan y a Kael'tas. Que no saben cómo mierda hacer para entrar a la ciudadela de Mactheridon. Y entra Akama. Les dice... Miren, petes. Se hace así. Camina y se baja tipo a tres demonios el solito. En un segundo. Va y se los baja el solito a los tres demonios. A los tres Doomguards. Esos que son tipo gigantes. Se los baja el solito así. Pax, Pax, Pax. Y le dice... Saludos, soy Dranei. Me permiten, me permiten un gusto. Así que... Yo qué sé. A mí no es ningún débil Akama. Nah, sos una mierda. ¿Cómo? Sos una pija, boludo. Este tipo... Se puede chupar floro de poronga. ¿Está? Es sacerdote y tiene buen gear. Así que lo ponemos en D. N. Este chupa, verga. Lo único que es bueno es para chupar pijas, boludo. Vos, boludo. Entonces vos... No, porque a ver. A ver, boludos. Yo cuando leía del lore, no existían las fotos de los titanes. Los titanes salían en fanart, ¿ok? No salía a posta el titán. No te salía una cinemática en el juego. Te salía en fanart, ¿está? Salía fanart de los titanes. No, no me jodas, boludo. Sir Barry Stanselm. De la Kingsguard de Robert. Del Rey Loco y de Sofri. Y después Sofri lo echa y se va con Daenerys. Y es un grande. Hasta su último día, la pelea como crack. Lo mata Ogrim Doomhammer. Lo cual lo baja un par de puntos. Si era tan buen luchador, no te va a matar Ogrim. Amigo, dale. Dale, lo mata Ogrim. Ogrim Doomhammer lo mata, boludo. ¿Cómo se llama en español? Ogritis puntiaguda martillo catástrofe. Así se llama en español Ogrim Doomhammer. Bueno, Ogrim Doomhammer lo mata. Así que en la C. Yo lo hubiese puesto más alto, pero se murió en uno versus uno contra un pete. Así que baja. Es Lothar, sí. El actor de Ragnar. Artas puto. ¿Qué opinan de Artas puto? Artas puto. Artas puto tiene complejo de personaje principal de un anime. Que es que es medio mierda, pero cuando está en peligro empieza a hacer... Y tiene un poder, un Deus Ex Machina que se saca del culo y que explota todo. Y es tipo hiper poderoso. Es como Naruto con las siete colas. Es como Boku con el Super Saiyajin. Es como el Seven Deadly Sins con la forma demonio. Todos los animes tienen esa forma. Es como el personaje principal, cuando está en peligro... Sale el sorete y se ponen en modo Dios y destruyen. Entonces solo por eso, solo por eso lo tengo que poner alto. Si no fuera por eso, Anduin es una pija. Pero como tiene el poder del libreto de Blizzard de su lado, yo creo que a Kama le gana. A ver, a mí me encantaría decir, ponerlo acá. Yo lo pondría acá. Pero conociendo a Blizzard, si hoy en día tuviera que pelear a Anduin contra Kama o contra Sir Barry St. Selmy. ¿En serio crees que los escritores de Blizzard no harían que gana a Anduin? Para mí siempre escribirían que gana a Anduin. Así que... Tiene que quedar así. Perdón, chicos. Perdón. Perdón. Saitama le mata a Goku con un dedo. Para, boludo. Este sí es Antonia, ¿no? O no me vengan a decir que es Keltuzad vivo. Antonia es God. Antonia es muy poderoso. Antonia... Vamos a hacer así. Pum, pum, pum. Porque a la extraza no. A la extraza es fuerte. Antonia, para mí es B. Para mí Antonia es B. No hago gemidos locos. Antonia es God. La gente en el chat debe decir, ¿y quién es Antonia, Mago? Toh Warcas diría, ¿quién es Antonia? ¿Qué es? ¿El padre de un amigo? ¿No entiendes? ¿El padre de mejor amigo? No entiendo. No entiendo. Pero God. Antonia es muy poderoso. Es un vendehumo. Pará, boludo. ¿Es tan bueno por qué se murió? Y bueno, boludo. El chupaberga este. El Anubarak. Que tiene nombre... Siempre lo voy a decir hasta el día que me muera. Tiene nombre de musulmán, boludo. El atrevido. ¿Cómo es el degenerado? Anubarak, boludo. Tiene un nombre de musulmán tremendo. El pervertido ese. Ahí va, el pervertido. Anubarak, pa' mí... Pa' mí Anubarak... Pa', decís que es más fuerte que Sirvaristan Selmy. Yo lo pondría acá, Anubarak, eh. Porque es poderoso, Anubarak. Es fuerte. Te lo muestran como que es un pibe que la pone... ¿No era hembra? No, no me da que es hembra. No me da que es hembra me lo bajás, boludo. No, no me da que pone huevito. En A, dicen. Pará, boludo. Ese, pará. Tan poderoso no es, boludo. ¿Es no binario Anubarak? No, boludo. Pará, amigo. Pará, amigo. ¿Cómo es no binario? Es el primer personaje no binario del universo Warcraft. Anubarak decís. Bueno, está. Anubarak, según ustedes, es muy poderoso. Es cierto que en el Warcraft 3, la ulti Anubarak... Se pije a cualquier héroe del Warcraft. Así que... Te lo dejo acá, ¿está? Te lo dejo. Anubarak, God. Eh... Troy Bolton. ¿Troy Bolton? Ahí, boludo. Ahí, Troy Bolton. Es más que este porque se lo ganan un 1v1 porque este es muerto viviente. Y los paladines son buenos contra los muertos vivientes. Pero Troy Bolton no puede ir más alto que E. ¿O no? Eso es A. No, ni en pedo es A. Ni en pedo, o sea... Troy Bolton, boludo. A ver, Archimonde. Archimonde, ¿está? El pijudo más pijudo de los pijudos. Hasta el día de hoy sigo enojado con que Blizzard insiste que Kill Shaden... Maten al hijo de Will Smith. Para los que juegan al juego en español. Kill Shaden es más poderoso que Archimonde. Hasta el día de hoy me molesta. Para mí, Archimonde tiene que ser más poderoso que Kill Shaden. En el Warcraft 3 te lo pintan como que es el villano central. Y Kill Shaden te lo pintan como que es igual de poderoso. Es tipo un Archimonde más. Pero no me jodas, más poderoso que Kill Shaden que me lo rebajan, boludo. Se van. Pero bueno. Aparentemente Kill Shaden es más poderoso. Así que... Bueno. Hagan con eso lo que quieran. Para mí... Yo lo pongo en S. ¿Está? Para mí... Archimonde... Se pigea a Alexstrasza. No es ni competencia. Archimonde agarra a Alexstrasza y le quiebra el cuello, boludo. Le chupa un huevo todo a Archimonde, boludo. No puede estar en A. No puede... Yo entiendo que ustedes no saben mucho de Lore. Entiendo que ustedes no jugaron a Warcraft 3. Y no experimentaron lo que es que Archimonde te abra el culo en la última misión de Warcraft 3. Pero Archimonde es God. Es muy poderoso Archimonde, boludo. Yo diría que es God. No, tampoco God. No, porque God es un titán. Me va a doler mucho hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Quiero que todos acá sepan que yo no quiero hacer esto. Pero lo voy a tener que hacer. Artas Paladin... Artas Paladin jamás, jamás se dice que Artas es fuerte. Jamás. Es un Paladin. Es un Paladin. Es un Paladin. Ustedes porque son clasistas y como es el príncipe y tiene guita, le maman la verga. ¿Entendés? Pero Artas en forma básica, en forma base, no es fuerte. Artas en forma base en ningún momento nos muestran que es súper poderoso. Jamás. Artas Paladin en el tutorial de Warcraft 3, claro, boludo. No es más fuerte que Sir Barista Anselmi. Y, a ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. El pelotudo puto este estaría en F. Pero como es main character de un anime, se tira un pedo y hace Deus Ex Machinas. Así que por eso está más arriba. Pero Artas... Artas se lo cagan a Paladin en Warcraft 3 como 3 veces y Luthor lo salva, ¿entendés? Artas le gana... A ver, vamos a repasar. Artas le gana a orcos, guardias orcos. Le gana a un orco que estaba con la piejita en la mano, que quería matar gente. Después le gana a Samuro. O no me acuerdo si era Samuro, creo que le decía a Samuro. Después, después de Samuro, pelea contra las fuerzas de Malganys y pierde. Y lo tiene que salvar Uzzah. Pero igual no es culpa de Artas, pobre Artas. Después, mata a Kel'Thuzad, que se deja matar. O sea, ¿de dónde sacan que es fuerte Artas? ¿De dónde sacan que es fuerte Artas, boludo? Es débil Artas, boludo. Perdón. Le gana a Kel'Thuzad. Se deja matar, boludo. Si Kel'Thuzad, aparte, le tiene unas ganas a Artas, boludo. Dice, ay sí, pégame con ese martillo todo sexy. Pégame en medio del pecho, papito. Artas con Frostmoon. Otra cosa. Artas con Frostmoon. Artas con Frostmoon. Otra cosa. Artas, el que se pigea a Illidan. Otra cosa. Pero no me puedo decir que Anubarak es más fuerte que Artas con Frostmoon. Vos decís que en el momento en que Artas y Anubarak se conocen. Que Artas está intentando desear al trono de hielo. Si ahí se pelearan 1v1. ¿Decís que Artas pierde? ¿A ustedes les parece que gana Anubarak? Mínimo B. Está bien. Está bien. Está bien. Puede ser. Artas le ganó a Antonias. Eso es cierto. Artas se pasó por la tula a Antonias. O sea, tampoco es como que se le ganó. Más bien, su ejército entró a Dalaran. Destruyeron todo. No, no era Dalaran. O sí. No, era... ¿Cómo se llamaba? No es Cuelzalaz. Es el lugar... Los Kirin Thor. El lugar de Kirin Thor. No era Dalaran, ¿no? Dalaran lo destruye Archimonde. Al lugar de Kirin Thor va. Y... Pero Artas no mata a Antonias 1v1. Más bien lo rodean con pila de gente. Y Antonias se rinde. Y Artas lo mata. Pero no es que pelean uno versus uno full fuerza y gana Artas. Yo no sé quién ganaría. Yo no sé quién ganaría, chicos. ¿Ustedes creen que Antonias no es más fuerte que Artas? Porque Antonias nos lo pintan como que es el mago más poderoso de todo el mundo, boludo. No hay ningún mago más poderoso que Antonias. O sea, yo qué sé. En eso entonces, ¿es un DK más? ¿Gana por su ejército que le dio su papito? Claro. O sea, tampoco es un DK más. Le ganó a Illidan, ¿no? Pero bueno. ¿Artas puede ganarle? Pues ya. Está bien. Lo dejamos en debatible. Es debatible. Para ser honestos, nunca nos muestran que Antonias sea poderoso. Solamente nos cuentan que es el mago más poderoso del mundo. Y eso ya es mucho. El mago más poderoso del mundo. Pero... Two Warcraft, el primer pijudo no binario. Pará, boludo. Jaina le gana a Antonias ni en pedo. Ni en pedo Jaina le gana a Antonias, boludo. Ni en pedo. Antonias, vos tenés que entender que es tipo Yoda. Es tipo... Si los magos es ser un Jedi, Antonias es Yoda, ¿entendés? Es tipo el viejo que la tiene gigante, ¿entendés? Tipo Antonias... No. No, boludo. Capaz que Mediv nomás le gana a Antonias, ¿viste? Más poderoso que el mago Richard. No, pero yo soy druida, papu. El Rey Lich. Chupame la pija a la extraza. Te meto el dedo en el culo. El Rey Lich se coge a todos. Blizzard de mierda que nos quiere contar que Silvanas le puede ganar. Ay, porque está nerfeado, bla, bla. Chupame la pija. Artas es más. Hasta lo podría poner acá, ¿eh? Pero yo creo que Archimonde es otro level. Me parece. Pero Arta se coge a la extraza. Dale, amigo. Dale, amigo. A la extraza de mierda. Nunca hace nada, boludo. A la extraza es el típico personaje que te dicen que es OP y nunca hizo nada, boludo. Nunca hizo nada. Dale, amigo. Es una pelotuda de mierda. Peleó en todas las guerras y nunca ganó nada, boludo. Es como Chile que participó en el Mundial desde el 1920, más o menos. Y no ganó en una copa hasta el 2016. Es lo mismo. A la extraza está ahí desde que empezó. Desde que empezó en la Guerra de los Ancestros está la extraza peleando. Y nunca podés decir, pa, la extraza le ganó, no sé, a Manoroth. O le ganó un duelo a Nefarian. A Nefarian no, al padre. A fucking, al de Cataclismo. No, no, ni eso. Está ahí, bueno. Está ahí, boludo. En Dragonfly a lo mejor hace algo. Ojalá, boludo. Pero lo que sí nos va a hacer es poner pillo a la gente porque Blizzard la nerfeó, le achicó las tetas, el culo. Le agregó grasa y le puso ropa que tape todo. Así que va a ser de muchas cosas. Pararte el amigo no va a ser una de esas. Esos días quedaron en el pasado. Días oscuros de Blizzard, viste, no. Bane. Bane, ahí, boludo. Es una mierda, Bane. ¿Qué hizo? Lo mejor que hizo Bane en toda su vida fue que el carcelero lo ahorque y lo tire sin razón que el carcelero no haya matado a Bane. Y que se quebró el tobillo. Eso es lo único que hizo Bane en toda su vida. Es guincerse en Shadowlands. No me jodas, Bane. Como sos Tauren te pongo alto, ¿tá? Porque si no te ponían F. Dale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué toma el ganis? Porque viste que los señores del terror tienen todos la misma skin. Señores del terror en general es Deterok. Dale, talado. Me hacen poner una imagen específica para Deterok. Para Deterok. Para Deterok. Pelotudo. Que aparte en el Reforge no sé qué les pasó con Deterok. Y lo hicieron obeso, mórbido lo hicieron. ¿Ustedes vieron lo que le hicieron a Deterok en el Warcaster's Reforge? Lo hicieron obeso, mórbido a Deterok, boludo. Pobre tipo. Una papada, boludo. Parece un jugador promedio del WoW Dragonfly, boludo. Ponele que es un señor del terror. Deterok es poderoso un señor del terror. Es poderoso. Blackhand sin poderes de Gul'dan. Blackhand se nos dice, según el lore, que es el luchador más fuerte de la Horda Orca. Yo soy fan de Grom también. Pero nos cuentan que Blackhand es el orco más épico en 1 vs 1 de la Horda. Cuando invade. Y es el Warchief, el crack. ¿Está? Así que... Para mí Blackhand tiene que ser bueno. Capaz que así. No sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿O en C? Puede ser. Puede ser. Sí, es más fuerte que este puto que perdió contra Ogrim. Blackhand se coge a Ogrim. Dale. Acá, acá está bien. Puño Negro un crack. Puño Negro está en crack que cuando fue a invadir Azeroth. Ya de paso se cogió una minita y dejó un hijo, boludo. Dejó al Renn Blackhand. Que después lo matamos en el clásico, boludo. Volvar for Dragon. No, ¿cómo que F, amigo? Mira. Me van a putear. Me van a decir que no sé nada de Lore. Me van a decir muchas cosas. Volvar. Volvar. Te lo pongo acá. Te lo pongo ahí. ¿Qué dicen? Para mí lo pongo ahí, boludo. Para mí Volvar no es débil ni en pedo. Volvar no es débil ni en pedo. ¿Viste la cinemática? Que la vamos a ver de nuevo cuando salga el rato de Lichkin, eh. ¿Viste la cinemática? Se pelea contra todos los tipos. Los cagapalo. Aparecen los Birkul gigantes de hielo. Los mata a todos. Repolenta. Se le planta al rey Lich. Le tiran el veneno de mierda. Sobrevive todo eso. Vienen los dragones. Lo queman todo. Alex Trazapa. Lo único que sirve, eh. Para prender fuego a Volvar. Lo queman. El hijo de puta sigue vivo. Todo eso no lo mató, boludo. Todo eso no lo mata. Es Terminator el hombre, amigo. Ah, ¿cómo arruinaron a Volvar? Ah, pero Silvanas también le gana a Sourfunk. Así que ya fue. Volvar Lich. Miren. Momento basado, chicos. Volvar Lich. Lo ponemos en la E. Yo creo que Volvar le gana a Volvar Lich. Volvar le gana a Volvar Lich. No me vengan los niños ratas de... Oh, oh, es que Silvanas. Es que Silvanas tenía los poderes del carcelero. Oh, es que el carcelero le estaba... Tenía un cordón umbilical. Le estaba tirando nutrientes a Silvanas. Entonces Silvanas nació grande y fuerte. Y por eso podía vencer a Volvar. No me vengan con ese idiote ese, dale. Volvar Lich es más débil que Volvar. Volvar normal se pigió a pila de gente. Volvar Lich peleó una vez contra Silvanas y perdió. Chupame la pija. Broxigar, chicos. Broxigar, chicos. La puta madre, boludo. Es el día más feliz de mi vida. Broxigar, chicos. Broxigar. La concha de la madre, boludo. No, no puedo hacer grito. No puedo hacer grito, boludo. Me van a echar del edificio, boludo. Me echan del edificio, boludo. Ese. Ese. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo lo que pienses. Me chupa un huevo lo que pienses. Broxigar, ese. 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 Broxigar le puede ganar Archimonde. Broxigar es el único mortal que hirió a Sargueras. Archimonde no podría ni lastimar a Sargueras. Archimonde no podría ni lastimar a Sargueras. Sargueras lo aplastaría así, pum, como una hormiga. Broxigar lastimó a Sargueras. ¿Está? ¿Qué querés? ¿Qué querés que te diga, papu? Broxigar se pigea a todos. A todos. Para ganarle a Broxigar tenés que ser una fuerza. Tenés que ser tipo un dios antiguo, ¿entendés? Tenés que ser algo que físicamente no puede hacer un uno versus uno porque es gigante. Algo así tenés que ser. Si no, gold no. Gold es mucho. Gold es mucho. Carne, churrasco, asado. Justo hoy almorcé esto, ¿eh? Churrasco, carne picada, hamburguesa, hamburguesa magra. Bife de chorizo, entrecot. Matambre a la leite. Carne es... Goal. Carne es... Goal. No. Carne es... Goal. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo que B o D o F? ¿Qué dicen, boludo? Carne pelea contra Garos. El papito Garos. El papísimo Garos. La envidia de los hombres y el sueño de las mujeres. Garos Hellscreen. El tipo que te hace sentir inseguro si vas al gimnasio y está él ahí levantando pesas. Porque vos ves lo que él levanta y decís, pa, no puede ser. ¿Para qué vengo al gimnasio? Si estás, te mostro acá, boludo. Nunca lo voy a superar. Y carne pelea contra Garos y lo caga a trompadas. Lo caga a trompadas, chicos. Ustedes tienen que entender, carne cagó a palos a Garos. Y Garos gana porque tenía veneno en el hacha. Y con un mini tajito le viene una respuesta autoinmune exagerada, viste. Tipo, le viene un shock. Shock anafiláctico le viene. Por la alergia. Porque él es alérgico a la mantequilla de maní. Y una hija de puta del Grim Totem le mete mantequilla de maní al hacha de Garos. Y con eso hace que le den un shock anafiláctico y no puede... Y quería que le haga una traqueostomía. Pero Garos, en vez de hacer una traqueostomía... Parecía que se estaba trabajando en una pija. En vez de hacer una traqueostomía, que es cuando haces una incisión acá. Que se puede hacer... Si algún día hay alguien que se está muriendo. O tiene un shock anafiláctico. Tenés que ir acá, viste, abajo de la laringe. Porque si es arriba, no. Porque es laringitis. Agarra un cuchizo o una lapicera o algo. Lo pones acá y ¡pac! Así. ¡Pac! ¿Viste? Como un mortero. Se lo clavas acá. Es en serio lo que estoy diciendo. Le haces una perforación en la tráquea. Se llama traqueostomía. Para que pueda respirar por ahí. Así no se muere. Y ahí lo llevas al médico. Y Garos le dijo... ¡Ah! ¿Querés una traqueostomía? Te voy a hacer mejor una colonoscopía. Y le metió el hacha en el culo a carne. ¿Ok? O sea, se murió carne. Pero en realidad... Carne es mucho más pro. Y se notó, ¿eh? Se llama asesinato en primer grado. Exacto. Exacto. Tenés razón. Klimen no ha grabado. ¡Esta mierda! ¿Pero qué es? ¿Qué es esta basofia? ¡Pero esto es una mierda! ¡Esto es una basofia, amigo! ¡Me da un asco! ¿Habéis visto un estudio muy gracioso de neurociencia? Ponían a mujeres y les ponían fotos de hombres atractivos y de hombres feos. Y analizaban la respuesta del cerebro de las mujeres. Y el hombre sonreía, miraba por un lado, miraba para el otro. Las mujeres tenían, no me acuerdo si era dopamina, creo que era dopamina, la tenían así, tipo normal. Cuando veían a un hombre feo, la tenían normal. Y cuando veían a un hombre atractivo, se les subía. ¿Está? Se les subía la dopamina. Liberaban dopamina cuando veían a un hombre atractivo. Y después hicieron lo mismo con hombres. Sentaban hombres y les mostraban fotos de mujeres feas y mujeres lindas. Esto es en serio, ¿eh? Esta información es seria, tipo, leí en un paper. Cuando al hombre le mostraron a una mujer atractiva, liberaba, tipo, el triple dopamina que cuando una mujer veía a un hombre atractivo. Y cuando, y cuando, y cuando, y cuando le mostraron a una mujer fea, liberaba respuesta de dolor. Liberaba como si le pegaras, tipo, liberaba químicos que era como una respuesta, tipo, al dolor. Tipo, era como que le dolía al hombre ver a la mujer fea. Y cuando la fea lo miraba a él en la foto, liberaba más dolor que si la fea le miraba para otro lado. Es posta. Y lo confirmo. Yo veo esta foto de acá y me dan ganas de, de, ay, Dios mío, boludo. Tipo, agarrarla así y tirarla por la ventana, boludo. Tipo, sacame esta vasofia, boludo. Dios mío. ¿Cancelado qué? Si es ciencia, boludo. Es así, boludo. Es la, es la dopamina, papu. ¿Qué es eso? Scenarius. Así. No. Así, ¿no? Scenarius. Yo creo que Broxigar le tiene que ganar a Scenarius. Pero entonces Broxigar le tiene que ganar a Chimonde. No, no. Broxigar le gana a Chimonde. Scenarius le gana a Lich King. Nunca me pregunté esto, eh. ¿Gromas se lo pigió? Si Grom le ganó a Scenarius, Scenarius no debería estar muy alto, es cierto. Pero, según tengo entendido, no fue un 1 vs 1. Fue más bien Grom con 10 orcos, todos mamadísimos. Todos pegándole a Scenarius al mismo tiempo. O sea, si fue así el caso, entonces Scenarius no es débil. Pero si fue 1 vs 1, es más bajo. Rango A, está bien. Está bien. Está bien. Más fuerte que Alestrassa es, eh. Me chupa un huevo. Gammon le gana a Sargeras. Buenísimo. Buenísimo. Grom lo atraparon los Footmans. Cualquiera puede contra Scenarius. Bah, pará. Oh, vale. Es cierto. Es cierto. Oh, pará, boludo. Todo Warcraft. Todo Warcraft. ¿Dónde va todo Warcraft? Lo pongo acá. Lo pongo acá. ¿Está? Está bueno. Aparte trae el Pandamunio. ¿Está? Tiene eso. Está bien. Pese, pensé que era Chen porque no conozco otro panda más. Yo también, boludo. Pero cuando subí el video de Garos. No, cuando subí el video hablando de que los pandas eran el demonio. Había gente diciéndome. Ese no es Chen. Ese es... Ese es Xi Jinping. Y el tipo, no, pará, boludo. Cho Gal. No hacer confundido con Cho Gaz. Cho Gal. Ven que sé de Lore, chico. Ustedes me tiran hate, pero yo sé de Lore. Sé quién es Cho Gal, papu. Dale. Dale, papito. Ponele, pa' mí no es a... Sé que es muy poderoso. Pero decís que sea tan poderoso como para A. Pa' mí es B, eh. No sé, la verdad. Si vos algún día necesitas saber si alguien tiene mierda en la cabeza. Le preguntás. Papu. ¿Te cogerías a Chromi o no? Y si el loco te dice que sí. Es un psicópata de mierda. Tiene mierda en la cabeza. Alejate. Alejate. Yo tengo un par de amigos que se cogerían a Chromi. Estoy seguro. Nunca les pregunté, pero estoy seguro que se lo cogerían. ¿Literalmente inventó el WoW Classic? Es cierto. ¿Esto qué es? ¿Mayéve? ¿Mayéve con cáncer? ¿Mayéve en quimioterapia? No entiendo. ¿Qué es esto, chicos? Cordana. ¿Y quién es Cordana, boludo? La del celular. La que apretás y le decís. Pedíme un Uber. Búscame porno de Silvanas. Esa, eh. Esa es Cordana, boludo. Castoon. Castoon. Castoon es literalmente un dios. Es literalmente un dios. Es literalmente un dios. Castoon es un dios. Es un dios. Pero es un dios que no es God. Así que lo voy a poner acá. Es menos que Broxigar. Para ustedes, ¿quién influye más en la historia? ¿Quién influye a más personajes? ¿Quién tiene más poder de influencia? ¿Los dioses antiguos o Broxigar? ¿Para ustedes quién es más poderoso? No. Para mí, Castoon honestamente no es tan poderoso. Lo matamos en el WoW Classic. Y ya sé. Ay, pero no es que no lo mataron. Mataron una partecita. Es como si fuera un grano de Castoon. Dale, puto. Le rompimos el culo. Y los dioses antiguos. Y los titanes los cagaron a palo los dioses antiguos. Así que. Yo creo que si estos los cagan a palos. No pueden estar en la categoría de estos. O no. Tiene que estar una masada. Para mí va con Archimonde y con Broxigar. Broxigar gana con un hacha de madera viva. ¿Sabes mucho su poder? Claro, boludo. Broxigar. Para mí. Broxigar versus Castoon. Broxigar se tira al medio. Ahí, viste. Así como Grom mató a Manoroth. Le meten el medio del ojo vaginal. Ese copia de Sauron. Ya está. Se parte y sale todo el juguito, boludo. Todo el juguito, boludo. Tremendo. Admiral Proudmoore. Admiral Proudmoore. El padre de Jaina. Este tipo no sabés lo grande que la tiene. Lo vamos a poner acá. Acá. Lo mata Chen. Más arriba me ponen. Mirá. Mirá. Déjenme explicar por qué, chicos. Déjenme explicar por qué. En el Warcraft 3, vos vas al editor de mundo, ¿tá? Y tenés a los héroes que están en la campaña. El padre de Jaina tiene a su propio héroe, que se llama Admiral Proudmoore. Tiene los stats de Artas con Frostmoore. Literalmente tiene los mismos stats, solo que no tiene habilidades. Y en vez de hacer golpe de caos, hace golpe de héroe. Así que es más débil que Artas con Frostmoore. Es más débil. Pero es, no sabés lo pija que hace ese personaje, boludo. Tipo, se viola a todos. Es muy poderoso. Lo pones en PvP contra cualquiera y le gana. Así que lo voy a poner por acá. Es un glitch. No, ¿qué glitch? Boludo, dale, boludo. Es tremendo. Tremendo, boludo, dale. Tengo evidencia empírica de que tope, chicos. ¿Ustedes dicen que el almirante le gana a Akama? ¿Ustedes dicen que el almirante Proudmoore le gana a Blackhand? ¿Ustedes dicen que el almirante Proudmoore le gana a Anduin? Es el admin. Lo ponemos en god, ¿tá? Lo ponemos en god. Punto. Punto. Es así. Bueno, está bien, lo bajamos. Lo bajamos acá. Está bien. Está bien. Las cosas como son. ¿Quién es más fuerte, almirante Proudmoore o el capitán? El capitán, sin duda, boludo. Y dicen que era muy fuerte en cultiras. Ah, mirá. ¿Me emputas? Anda a dormir. Chupame la pija, puto. ¿Qué significa emputar? ¿Que te pongo puto? Este es un jefe de VRD, boludo. Este es un jefe de VRD, boludo. Este es un jefe de VRD que le rompemos la cabeza, boludo. Este tipo no es bueno ni para tirar loot. Ni para tirar loot es bueno este hombre. Hasta loot que tiras una mierda. Dios mío. Pero es una pija. Es una pija. Una pija bien grande. Acá. Es más que leech de cosas. Es más que leech de cosas. Porque es un jefe. Nivel 58. No, tenés razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Es un footman, es un footman. Porque es un jefe, pero es nivel 55, 54, por ahí. O sea, si sos nivel 60, te lo puedes olear más o menos. Así que no puede estar arriba de Bain, que es calaverita. ¿Vos decís que Darion Mograine es más fuerte que Anduin? Para ustedes, 1v1. Anduin, Darion Mograine. ¿Quién gana? Darion, Darion 100%. Está bien, está bien. Anduin por goleada, Darion gana. Pará, boludo. Esto va a haber que votarlo, qué onda. ¿Qué hace Anduin? Ese no peleó con nadie en su vida. Y bueno, boludo, pero tiene el poder del escritor, boludo. Está bien, Alexandros es OP. Es OP. Darion, perdón. La puta madre, boludo. Tiene el mismo nombre, no me jodas, boludo. Y uno de esos hermanos tiene el pelo a lo anime, boludo. Tiene el pelo Super Saiyajin. Un mob que te da una misión a nivel 1. Un NPC. Deathwing. A la muerte. Nunca me gustó esa traducción, boludo. A la muerte. Deathwing. Deathwing es God. Sacalo, me pone uno. A la muerte es más poderoso que Alex Trasa. A la muerte es más poderoso que Cenarius. Y perdonen que les diga. Pero a la muerte es más poderoso que Arta. Neltharion, ahí va. Neltharion, siempre me lo confundo con el hijo, con Nefarian. ¿Cómo se llama esta, Papu? Es Galactus. Es buenísimo. Es Galactus, boludo. Entonces es God, amigo. Dalanji. La Taliza. Es Elisandre. Pero todos me tiran nombres diferentes. Leijen. El Carcelero. El Carcelero no era un cepillo de dientes. Para mí esto, ni idea. Es una pelotudez esto, boludo. Bien. Después. Y la hoy. Y la hoy de League of Legends. God. Baby Tank. ¿Está? Baby Tank es God. Baby Tank. Eso lo pongo con Broxigar. No creo que Baby Tank le gane a Broxigar. No creo. Pero está ahí, ¿eh? ¿Es Tetona? Mirá. Igual no me gusta ese tipo de mujer, ¿eh? Este de acá es Sargeras. Este de acá es Sargeras. Pero qué fanart tan extraño. Este es Sargeras antes de corromperse 100%. Antes de estrolarse por completo y admitir que le chupaba la pija, ¿no? Que era puto. Sargeras es God. Creo que Sargeras era el titán más poderoso de todos los titanes, ¿no? Antes de volverse malo. Fandral Corzocelada. ¿Qué es eso? Fandral. ¿Qué es Fandral, tarado? No me digas que te loco. Fandral, discípulo de Ragnaros. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y dónde está Sargeras, entonces? Acá está Sargeras. Pero no me juegas ese Sargeras, boludo. Es Sargeras antes de corromperse, boludo. No, un furro de fuego que la chupe, boludo. Lo meto en el fondo de todo. Va Sofía tenía que ser, ¿eh? Y Sargeras ya quemamos que es el número uno. Sargeras. ¿Quién bol? ¿Qué personaje de mierda, boludo? Ah, no me culpen, boludo. Es igual. Solo que este está 100% corrompido y este no. Pensé que era tipo como cuando dibujan a Sauron en modo elfo, ¿viste? Así. No hago pete. No, boludo. ¿Pero quién lo conoce a este pete, boludo? ¿Qué? ¿De una quest? ¿De una raid en BFA? Dale, boludo. ¿No es el mayordomo? No, no es mayordomo. Si, mayordomo es un naga, boludo. Y sí, no me jodan. Chúpeme la pija. Mayordomo es un naga, ¿tá? Perdón, pero si no lo admitís es porque no estás basado. Ser basado es admitir que mayordomo es un naga, ¿tá? Igual que el de las tierras de fuego. Es un naga eso, ¿tá? Rey del fuego mayordomo. Dale, boludo. Es un naga esto. Y esto no tiene pinta de nada, ¿tá? Juguete. Juguete articulable. Figura de acción articulable, ¿tá? No es ni siquiera un footman, boludo. Galacrón. Acá, ¿no? Acá. Galacrón. Yo creo, por más que me gusta Broxigar, Galacrón se tira un cuetito, se tira un pedo y se come a Broxigar. ¿Galacrón es más que Cothún? No, igual, ¿no? Galacrón, lo único que pasa, lo único que tiene Galacrón es que es el tamaño de Azeroth, boludo. El tamaño de Calimdor. Pero no es muy poderoso el tipo, ¿no? No sé si es mágico. Es un tipo gigante nomás. Pero bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Yo no sé si Galacrón le gana Archimonde, ponele. ¿Decís que Galacrón le gana Archimonde? A mí no, ¿eh? ¿Era poderoso? Ah, mira, yo pensé que simplemente era un dragón gigante. Lo tenía entendido como un dragón gigante. Cocún, Cothún, tiene el poder de la no muerte. ¿Eh? Galacrón, el primer nigromante de Azeroth. Ah, boludo, pará, ¿qué era? ¿Empresario también? ¿Qué era? ¿Bibliotecario también, boludo? Dale, vamos a dejar de antropomorfizar a animales. Dale, que era un nigromante. Era profesor de matemática en la universidad también, Galacrón. Dale, boludo. Sí, no sabés. Era neurocientífico también, Galacrón. Dale, pelotudo. Chupame la pija. Galitos, ¿está? Galitos. Para mí, Galitos, es God. Para mí, Galitos, es God. También era filántropo. Se atragantó con una piedra, ¿eh? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió Galacrón? ¿Alguien sabe? Se murió de viejo nomás. Le vino, tipo, se murió porque era muy grande. ¿Viste? De los animales muy grandes. Es jodido, ¿viste? El corazón y eso. Capaz que, ¿viste? No podía. ¿Cómo se murió Galacrón? ¿Me está diciendo? Se suicidó. Galacrón muere de forma estúpida. Hicieron que se atorara con una roca. No, mentira. Mentira. ¿Qué es en serio que se murió con una roca atragantada en la garganta? ¿Me está diciendo en serio que se murió atragantado? ¿Con flor de pija? No, no puede ser, boludo. Pero entonces es una mierda esto. Había que hacer una traqueostomía, como había dicho yo, boludo. Es una mierda Galacrón, boludo. Lo pongo acá con Chen Stormstout. Más fuerte que Chen debe ser. Pero se murió atragantado con una piedra, amigo. ¡Dale! Este hijo de puta de acá peleó contra el ejército de artas, de la plaga. Le tiraron veneno, le tiraron el covicho, le mearon arriba a los dragones y sobrevivió. Y este puto se muere comiendo a un chisito. O sea, atraganta, boludo. ¡Dale! Garitos. Vamos a hacerlo más rápido porque si no terminamos mañana. Garitos es god. Garitos es god. Garitos no es débil para nada. Yo diría que hay Garitos, capaz. Garitos es fuerte. Después. Chupete una pija. Grom. God. God. Grom es god. Me gustaría ponerlo más arriba, pero tengo entendido que Grom no es tan poderoso. Ahí, ¿no? Ahí. Grom ahí. Digo Garos, perdón. Garos, perdón. Me los confundo siempre. Un poquito es como... Es como Neymar Jr. y Neymar. Es como Mayweather y Mayweather Jr. Esa es Garona. Si Garona es mitad de la NA. ¿Por qué tiene una skin de orca entonces? Pará. ¿Por qué Garona tiene skin de orca si es mitad de la NA, boludo? El puto de mierda de Warcraft 3 que compras en la taberna. Chupate una tremenda pija. Nunca lo compro. Este es un streamer del WoW, ¿no? Es un streamer del WoW. Y tiene un transformer fuerte. Así que lo ponemos acá. Yo creo que ahí. Personaje principal de Beastars. El padre del personaje principal de Beastars. Eh. Eh. No es épico. Ah, dejen de joder, boludo. Iron Man. Es Iron Man tarado. Es Tony Stark. El tipo que tira catapulta. El apotecario no sé qué, no sé cuánto. Puede ser Razubius. O me estoy... Faranel, Narrafel. ¿Cómo era? Apotecario putre ese. Es cierto. Putre. Un apotecario. El tipo está en una biblioteca y le trae unos frascos y hace... Eh, se me caen los frascos. Se me caen los frascos. Eso es, boludo. Ese es el apotecario, boludo. ¿Qué? Le tengo que poner arriba porque tira catapultas. Ese, por Silvana. Arta lo mira y dice... Silvana. Y el apotecario le dice a Arta... ¿Silvana es qué, pelotudo? Tan ciego está. Tan ciego está. No ves con el casco. No es que soy el apotecario putris. Yo no soy Silvana, pelotudo. Y Arta está tipo... Silvana, no puedo creer que estés acá. ¿Qué significa esto, Silvana? Lo estás reaccionando, Silvana. Tipo, no sé si voy a ser Silvana. Bobo. No es que soy hombre. No es que soy hombre. Grom. Grom. Casi mató al Lich King. Ah, boludo. Es como decir que el tipo que tiró la bomba atómica en Hiroshima es el mejor guerrero del mundo porque mató a Misone de humanos, boludo. Dale. Apretó un botón el tipo. Amigo, dale. No jodas, boludo. Guerrero las pelotas. Grom Hellscream. Grom Hellscream. God, boludo. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo lo que pienses. Grom Hellscream se pije a Chogal. Acá. Acá. ¿Está? Acá. Acá. Grom. Si Grom tuviera los poderes demoníacos, lo pongo en A. Pero sin coso, no. Lo dejo ahí. ¿Está? Ah, el puto este que tiene el mismo nombre que Chogal, boludo. Es tipo el Chogal. Es un nombre igual, boludo. Grul. Grul. ¿Grul qué es, boludo? Es un tipo grande que pega piñazo. No entiendo. Y yo te lo pongo acá, ¿viste? Es grandote el loco. Es grandote el tipo. ¿Qué se le va a hacer? Grut. Gul'dan. Gul'dan es ese. Perdón que te diga. Gul'dan es ese. No, Gul'dan es más fuerte que el Lich King. No. No, Gul'dan no es más fuerte que el Lich King. Pará. Ner'Zul siempre va a ser mejor que Gul'dan. No me jodas. No sé si es más que escenario. No es más que escenario. Y no sé si... Es más que Alex Trasas. Porque los aspectos son una mierda, boludo. ¿Sabes para qué son buenos los aspectos? Para que venga un malo con un nivel de pelea de tipo mil. Y diga. Oh. Te voy a controlar mentalmente. Ahora sos malo. Y la gente te va a tener que pelear contra vos. Es para lo único que sirven los aspectos, amigo. Para lo único que sirven. Es como el apéndice. Está ahí, no hace nada. Y cada tanto se infecta y te morís. Y hay que sacarlo. Es así. Es tipo... Para eso, sacate el apéndice de una. Es como la muela del juicio, boludo. Cada tanto viene y te rompen los huevos. Los aspectos son esos. Es una mierda, boludo. Están ahí, no hacen nada. Y cuando aparece un bizano relativamente importante, dice... A ver... Vos, vos, vos. Ahí. ¿El verde? Sí. Bueno, vení, vení. Vos estás en mi equipo ahora. Lo tenemos que matar. Dale. ¿Este qué, boludo? ¿El de Doritos? ¿El de Doritos? Dale. Illidan. God. Y Jaina, yo te la pongo acá, boludo. Dale. La gente le encanta mamarse la Jaina. Porque es mina nomás. Pero si fuera hombre, nadie le daría ni la media hora, boludo. Jaina no es tan fuerte. En el Warcraft 3, Jaina está acá. En el Warcraft 3. En el Warcraft 3, Jaina está acá. Por acá. En el WoW se vuelve mucho más poderosa. Es cierto. Entonces hay que ponerla quizás acá. ¿No? Illidan, más que a la extraza. Sí, obvio, boludo. Obvio, boludo. Illidan absorbió todos los poderes que se podía absorber, boludo. Si no, la pija de absorciones, boludo. ¿Jaina es más débil que los aspectos? Claro. Es más débil que Antonidas. Jaina es más débil que Antonidas. O lo superó. Ah, pero es más fuerte que este Petey. ¿Y este Petey qué hace acá? ¿Qué hace acá este Petey, boludo? Acá, boludo, dale. Pimba. Ahí. No, vamos a ser feministas, dale. Mejor que Antonidas. Que es literalmente Jaina, pero hombre, dale. El astronauta. El Lance Armstrong. El Neil Armstrong. El astronauta que pisó la luna. Y también el primer ciclista que le sacaron todos los títulos porque usaba asteroide. Y yo qué sé, boludo. Este es Caeltas, no. Esto no es Caeltas. ¿Esto qué es? ¿Por qué le hicieron el pelo blanco? ¿Por qué le hicieron el pelo blanco a Caeltas? ¿Por qué le hicieron el pelo blanco a Caeltas? No, Caeltas es poderosísimo, amigo. Caeltas es más fuerte que Jaina. Estamos de acuerdo. No se dejen engañar por el Burning Crusade. Caeltas es fuerte. O bueno, así. No, es cierto. Es cierto. Es cierto. Capaz que no tan fuerte. Pero Caeltas es fuerte. Caeltas es épico. El Power Ranger azul, boludo. No me jodas. Tremendo pet este loco. Nunca hace nada. Es un imbécil. Que se muera, boludo. Este loco no... Me da un asco. Este tipo tenía una mano nomás. Y le gustaba tomar cerveza. Así que lo ponemos acá. Grandote. Alfajor grandote. Doble y triple sabor. Caeltas, papito. Caeltas es más débil para mí que estos dos. Es más débil que Caeltas. Para mí Caeltas es muy overrated. Para mí no es tan fuerte. Para mí Caeltas es como el general Gribius. Es re icónico. A todo el mundo nos encanta su apariencia. Todo es épico. Pero en el canon no es tan fuerte. Ah, le dan un boost. Le dan un Senkai boost. Caeltas se pije a Jaina. Mirá. Le dan un Senkai. Bueno, si le dan un Senkai, lo ponemos acá. No me desconectaron, bro. Kagar. Kagar es god. Lo ponemos en B. El mejor de B, ¿no? Kagar. Kagar. Este tipo se está haciendo la paja en plena foto. Digo yo. Más respeto, ¿no? Ahora por irrespetuoso lo ponemos acá. Kill Seiden. Maten al hijo de Will Smith. En la traducción a español. Más fuerte Garchimonde, lamentablemente. Gracias por ignorarme. De nada, Bernardo. Todo un saludo. Este tipo vino a comprar papas fritas y nadie se las quiere dar. Pobre tipo. Este tipo de acá vino a comprar papas fritas y nadie se las quiere dar. Mirá la cara que tiene, boludo. Está reza. Bueno, boludo. Lo ponemos acá. Yo qué sé. Este tiene algún idiota, boludo. Un NPC. ¿Qué se va a hacer, boludo? Uy, esta es una mamita. Esta es la del sol. La caminante del sol. Algo así. La primer paladina mujer. Es un ícono feminista esto. Es la primer paladín mujer de la historia, ¿no? Lady Liadrin. Claro. Lady Liadrin, boludo. Debería haber más porno de esa mina. Me parece que no hay el suficiente. Y Lady Liadrin la pongo acá. Más fuerte que Malgani. Sí. Ah, la mina esta explota gente con rayos láser. Así que es bastante poderosa. O sea, ¿dónde está Kaeltas? La pongo acá. Es poderosa esta mina, ¿eh? La Lady Bax. No es a Shara, ¿eh? No es a Shara, o sí. Lady Bax. Eh... Mi vecino. Y mi vecino ni idea. Yo qué sé. El Tanda King. El Tundo King. Este tipo tiene pinta de cervecero. Tiene pinta de ser un tipo que vos vas y le decís, saludos. ¿Usted me puede dar un trago? Y le dice, por supuesto. Acá tiene la carta. Y usted lee. Ah, muy bien. Me gusta este. Ah, muy bien. Son 200 pesos. Dale, acá tiene. Y te da el trago. Un footman. Un footman. Un footman. Esta mina que tiene. Tremendo iPhone. Tiene este Carlitos TV, boludo. Pero chúpate una pija. ¿Este qué? ¿Un pollo? ¿Este es el dueño de los pollos hermanos? ¿Este es el de KFC, boludo? ¿Este es un titán? ¿No? No, no es un titán. Este es el de In the Mountains. En las montañas. En las montañas. ¿O no? ¿Este qué era? ¿Era un titán? ¿O era el titán fake? Porque viste que hay titán y titán fake. Tipo Tyr pone que era un guardián. Es lo mismo, guardián y titán, ¿no? ¿Cuál era? ¿Este era titán? ¿O era guardián? In the Mountains. Es el pollo popero. Es el de los pollos hermanos, boludo. Titán fake. Está. El de los jóvenes titanes. Entonces es una pija, boludo. Lo ponemos acá. Con el Tundaking. El Inspector Razubius. El Inspector Razubius. Es una mierda, este tipo. Este tipo es un rompehuevos tremendo. Me cae como el orto. Es espectacularmente rompehuevos. Lo ponemos acá. Se hace la paja con Malfurion, boludo. Es como ser un streamer pequeño que se obsesiona con el mago Richard. Y no para de tiar hate. Es así, boludo. Es un rompehuevos, boludo. Sacate la pija de Malfurion de la boca, boludo. Todo el día. Ay, Malfurion, Malfurion. Ay, ¿no viste lo que dijo Malfurion el otro día? Ay, porque Malfurion opinó esto. Reaccionando a Malfurion. Malfurion esto, Malfurion lo otro. ¿Por qué Malfurion es esto? ¿Por qué? Dale, loco. Joder, joder, amigo. Te pongo en F. Te pongo en F, amigo. Este tipo. Este tipo. Se acuesta con hombres. Así que lo voy a poner por acá, ¿viste? Por acá lo pongo. Menos que Iron Man. Yo creo que Iron Man se lo pijea, ¿eh? Le mando a Richard es cancelable. Gracias. Con dos hombres. Hace trigo, boludo. Pero si no, Tremar se casó con una elfa. Llama Bearding eso, papu. Busca en Google Bearding. ¿Qué significa? Como barba en inglés. Beard, pero Bearding. ¿Esto qué es? Esto es una unidad del Warcraft 3. ¿Viste? ¿Cómo se llamaba? Las Dryads. Un footman, boludo. Un footman. ¿Qué se va a hacer? Esta es la que le puso mantequilla de manía en el hacha Garos. Lunara, la primera hija de Scenarius. Uh, es hija de Scenarius esta. Entonces tiene que ser más OP, boludo. Dale. Dale, boludo. La ulti de Muradin. Es una muy buena ulti la ulti de Muradin, ¿eh? La pongo alta. La ulti de Muradin está buena, boludo. Quedaba poderoso Muradin. Hay pocos. Hay pocos héroes que le ganan a Muradin cuando tira la ulti. Así que lo dejamos ahí. El avatar. Maiev, mamita. Mamita. Maiev. En cuanto a poder. No, esto es una mierda. Maiev en cuanto a poder. Yo la pongo acá. Subí a Garos en B. Hay muchos petes en el B a lo último. Sí, pero este es el orco más fuerte, boludo. No puede estar. Bueno, ya está por arriba de este, ¿no? Está bien. Ahí tenés. Sí, Garos se coge a Liadrin. Dale. Bien. Malfurion. O sea, yo. Vamos a poner a Malfurion. Yo diría que Malfurion está acá. Está acá Malfurion. O no. Está acá. Malfurion no es más poderoso que hartas con Frostmourne. No, no. No es más poderoso que hartas con Frostmourne. Es un pete Malfurion. Malfurion debería agarrar a Javier. A este a Javier. Y debería hacerla así. Y debería desaparecer. Pero en vez de hacer eso, siempre está tipo. Ay, ¿quién piensa en los niños? Ay, ayuda. Los nenitos chiquititos necesitan ayuda. Chicos, me voy a echar una siesta de 10 años. Chicos, voy a echarme una siesta. Voy a dormir por una década entera. Salve ese quien pueda, chicos. Yo no voy a estar, ¿eh? Y siempre que aparece algo, el pete este no está. No está cuando está harta. No está cuando está Illidan. No está cuando está nada. Y cuando está Archimonde, lo único que hace es decirle a Archimonde. No hace pase, señor. No hace pase. Mire. Mire el árbol que le tendí. Barimatras es tipo Malgani, pero mejor, dale. Hay rumores de que Malfurion pertenece a todo Tula. ¿Esto qué es? ¿Esto es el padre de Scenarius? ¿Esto es el padre de Scenarius? No puede ser. Soy un grande, boludo. Soy un grande, boludo. No puedo saber tanto de Lore que veo esta amalgamación de píxeles y digo, eso es el padre de Scenarius. ¿Sabes cómo se murió? Porque se metió una Street Fighter en la HUD y le quebraron el cuello, boludo. Horrible. Pero bueno. Es una pija este loco. Lo pongo acá. Lo pongo acá. ¿Está? O acá lo pongo. Acá. Acá. Es más débil que Scenarius, ¿no? O es más fuerte. Creo que es más fuerte. No sé. Pero sé que Archimonde le ganó. Así que. Así que. Más fuerte que Archimonde no puede ser. El Power Ranger azul. El Power Ranger puto es esto, boludo. El Power Ranger chupate una pija. Manoros es tremendo. Tiene una pija gigante. Lástima que Grom se lo pijea dos veces. Lo ponemos ahí a Manoros. No. Grom tiene que estar más arriba. Manoros está acá. Y Grom está acá. ¿Está? Ahí. Las cosas como son. ¿Está? Dos veces seguidas. Una con menos poder que el otro. Y le gana las dos veces a mano. Dale. Y así es más. ¿Eh? Así. Así. Dale. Es más. Así. 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 Este tipo me quiere vender algo. Este tipo es Marad. El Paladín. Marad. Marad. Más como anda a laburar. Marad. Dale. Anda a subir tu nivel de poder en la Gravity Chamber. En la. En la Cámara del Tiempo. ¿Eh? Anda a entrenar en la Cámara del Tiempo. Porque si no. No vas. Sos una mierda. Marad. Servís para matar un par de orcos. Y que maten a tus compañeros. Solo para eso servís. Sos un mal Paladín. Sos un mal personaje. Sos un mal guerrero. Sleep Gary. Te salvaste del aborto. Pero no de mí. Gracias. Gracias. Mediv. Mediv es God. Mediv es God. Mediv es God. Porque Mediv nunca hace nada. Pero hay historias tipo de lore. Que Mediv agarra. Y tipo explota gente. Tipo va a un ejército. Hay un ejército de trolls. Que invaden. A Cueltalash. Y Mediv tipo literalmente. Vale. Tiene una ola de fuego. Que explota. Y se muere todo el ejército de trolls. Primero que nada. Admin Abuse. Pero segundo. Eso es muy poderoso. O sea. Arthas no hace eso. Arthas nunca. Nunca va a Arthas. Y tira eso. Igual no sé si es más fuerte que Nefarian. ¿No? Nefarian no. Perdón. El padre. Boluda. Lo mataron unos footmans. Lo mató. Lo mató el capitán. Lo mató el capitán y unos footmans. Tenés razón. Boludo. Aparte el tipo se estaba resistiendo. Porque no es como que dejó que lo mataran. El tipo estaba corriendo. El tipo estaba tipo. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me vení a buscar. Y el capitán está tipo. Dale papu. Vení. Loco. Hiciste cagada papito. Ya sabemos tu secreto. Encontramos la carpeta. Encontramos la carpeta esa. Dale. Sabemos tus archivos. Dale. Pecho frío por don. Entonces lo ponemos acá. En un footman. Me digo. ¿Qué es esto boludo? ¿Este es un malo de transformers? ¿Este es un transformers? ¿Una carta magic? ¿Un chichito? ¿Qué es esto boludo? ¿Eso de ahí? ¿Es un gnomo que me está mirando? ¿Un gnomo leproso? ¿Este es el tipo de Gnome Regan? ¿Este es el tipo que quiere matar al jefe de los gnomos? ¿Que lo traiciona? ¿Sí? No. Que grande boludo. Es tremendo. Es tremendo. Es un personaje de Breaking Bad este boludo. ¿Lo ponemos ahí? Yo que sé. ¿Y lo ponemos acá? ¿Viste? Por arriba de esta mierda. Porque al menos no se murió atragantado. Se murió partido a la mitad por una sierra creo. ¿Este quién es boludo? ¿Quién es este boludo? ¿Un personaje? En un primer nivel 60 de Tula. ¿Qué es boludo? ¿Este es un Fudman? ¿Este es un Fudman? No, pero es mago. Así que mejor que un Fudman. Esta. Esta mierda me hace liberar de sensaciones de dolor en el cerebro. Este chupa verga que se chupa una pija. Un Fudman más grande que el otro boludo. Esto es Asmongold muerto. Es Simp y se muere. O sea, todo mal, boludo. Todo mal. Todo mal. Nefarian es God. Nefarian es God. Nefarian. Más poderoso que Malfurion. Claro. Obvio. Nersul. Nersul. Y bueno, lo ponemos ahí. Más fuerte que Gul'dan. Porque es la rivalidad, ¿viste? Y yo soy Team Nersul. Es el clásico. Boca River esto. Yo siempre voy a ser Team de Nersul. Así que. Este tipo, si bien es feo como la mierda, su modelo es muy épico. Yo soy el único que cuando era chico veía a este loco en las cinemáticas y decía ¿Cómo me gustaría poder tener un personaje que se vea así? Es muy épico su modelo. Pero después de eso es un vendehumo. Este otro de Rapenal es más. Yo entiendo que es un aspecto y todo, pero lo voy a poner con su otro amigo aspecto. Con este feo de mierda. Enzoth. Bad writing. Acá lo pongo. Eh... Onixia. Onixia es hermana. Por lo tanto es mujer. Por lo tanto tiene menos testosterona. Así que es menos que Nefarian. Es la hermana de Nefarian. Yo no sabía que Onixia era la hermana de Nefarian. Me enteré en Tula Wow. Porque tenía que escribir las misiones yo. Para traducirlas y esas shit. Las tenía que reescribir. Y reescribiendo fue tipo... ¿Eh? Tipo... ¿Eh? Una de las motivaciones de Nefarian es que estaba enojado porque le mataron a la hermana Onixia. Pará, boludo. Que entrarán a Prestor. Mandó un mensajito. Mamita. Ogrim Doomhammer. Y bueno. Al menos a este pete de mierda le ganás, ¿no? Dale. ¿Esto qué? Una papa frita, boludo. Dale. Esto... Y bueno. Esa. Queen Azar. Esa. Queen Azar es un footman, boludo. Dale. No jodas, boludo. Es un idiota esta mina. Queen Azar es un imbécil, boludo. Es tarada. Y acá... Momento feminista, ¿viste? Se volvió más fea, todo. Pero creo que ganó poder. Se empoderó. Hizo una mujer empoderada. Así que la ponemos... La ponemos acá, ¿viste? Dale. Queremos ver a Snoopy. Está durmiendo, pobrecito. Ragnaross. El tipo. El tipo, el gladiador que compró a Varian, ¿no? ¿Este es el gladiador que compró a Varian? ¿Y lo vendió? Me estoy confundiendo. O es el Drexar, uno de esos. Eso, Drexar o el gladiador que compró a Rhaegar. Rhaegar Targaryen, tenés razón. Rhaegar God. Rhaegar God. Rhaegar Amaral le gana. Dale, no jodas, boludo. Este es flor de pebete, boludo. Este tipo se murió en la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Creo que fueron dos explosiones diferentes, pero se murió una de esas, boludo. Este tipo es un pete que estuvo ahí. No hizo nada. Nada tiene que ver con Broxigar. Si no fuera por Broxigar, el admin. Y después se murió con la bomba atómica que tenían en Japón. Y bueno, boludo. Quedó en la historia, pobre tipo. Lo ponemos acá en B. Pobre tipo. Yo entiendo que Ronin supuestamente era poderoso, pero al final no hizo nada. Así que lo metemos ahí. Dio una bombita y fue. Ya está. Jaina no es más poderoso. Este troll tiene cara de feliz cumpleaños. Y por eso lo mandamos acá. Este es Zulgin. Vengas por Zulgin. Venganza por Zulgin. Lo pongo en F solamente porque lo mataron 100 veces y las 100 veces revivió. Así que claramente es mejor que un Fudman. Pero da. ¿Quién es esta mina? ¿Una prostituta? A la F. Zindragosa. Me encanta Zindragosa. Qué buen nombre, boludo. Zindragosa es God. Zindragosa es God. Ahí la ponemos. Zilvanas, cuando estaba en su pico de poder, de atractividad, es F. Y Zilvanas después es E. Yo la pongo acá, Zilvanas. La pongo acá. Como my ear. Ah, mirá. Está Zilvanas overpowered. Está Zilvanas overpowered. Está Zilvanas ultra instinto dominado, boludo. Ultra instinto controlado. Y bueno, ¿qué se va a hacer, boludo? Zilvanas ultra instinto controlado le gana a Broxivar también. Es así, boludo. Es así, boludo. Este es Chen Stormstout. Pero, pero copia barata. Cuando en Street Fighter, ¿viste? Te elegís a Chen Stormstout y tu amigo también lo quiere elegir. Entonces a tu amigo le gana este. Es Chen Stormstout, pero verde. ¿Está? Footman. Chupala. Me chupa un huevo, boludo. Me chupa un huevo que peleé bien, que le meto un piñazo a Garos. Ay, sí. Somos todos amigos. Somos todos buenos. Somos todos inteligentes. Dale. Este tipo de una necesidad de pija inconcebible. Este tipo es un NPC de mierda que está en Acherus. No hace nada, boludo. Lo sé porque lo iba a hacer un vendedor en Tula Wow. Casi hago a este tipo un vendedor en Tula Wow. Así de inútiles. Que casi lo hago un vendedor de armas de DK. ¿Tá? Así de inútiles. Dale, pelotudo. ¿Este qué es, boludo? ¿Este qué es, boludo? Un NPC. Tarado. La concha de tu vieja. Me hace enojar, boludo. Lo pongo acá, con él. Dale. Este es Thral. Pero Thral ya está. ¿O no? No pusimos a Thral. Thral es un pete. Dale, boludo. Thral es una mierda, boludo. Thral es una mierda, boludo. Thral, para mí, yo lo pondría tipo acá. A Thral. El tema es que después en el WoW le dan tremendo bufo. Y le gana a Garos. Así que, lo tengo que poner por acá. Lo tengo que poner por ahí, Thral. Se vuelve poderoso, Thral. Es medio como Anduin. Que realísticamente debería estar más abajo, pero está más arriba porque está. Tyrion Fodring con Ashbringer. Ah. Ah. Sin duda. Ah. Tyrion Fodring con Ashbringer. Ah. De una. Me chupa un huevo lo que tengas para decir. El gordo. El. Este es el señor del terror de... Este es de Terok, ¿no? Este es el señor del terror de Warcraft 3 Reforged. Ahí lo matemos. Este tipo, el único que sirve para hacer flor de virgen y decirle a Illidan. ¿Por qué no te dejaste violar, Illidan? Era una para nosotros. Sos un imbécil. ¿Por qué no te dejaste violar, Illidan? Illidan le agarra la espada y le dice... Volvíme a hablar así, papu. Y te rompo la cabeza, conchudo de mierda, eh. Y se hace pincheo en los pantalones. Así que este tipo es un footman. Me chupa un huevo, boludo. Me chupa un huevo lo que tengas para decir. ¿Por qué no te dejaste violar, Illidan? Era nuestra única oportunidad, boludo. Dale. Solo así vamos a hacer el trato. Dale, boludo. Tyrande. En Warcraft 3. God. Tyrande en Warcraft 3 es mucho más poderosa de lo que la gente cree. Tira la ulti y se mata a un ejército. Se mata a pila de necrófagos. Antes de que se caiga su fucking... La loca no es muy inteligente, ¿tá? Tenés que entender. No es muy inteligente. Es media estúpida. Pero es poderosa. Así que nada vamos a dejar en E. ¿Está? O en D. Porque la tira arriba de un puente. Y no se da cuenta que su propio hechizo destruye el puente. Y se cae al agua y casi se muere. Tiene uno de IQ, boludo. Es tarada la loca. No entiendo. Y Tyrande después... No solo se volvió más fea. Sino que se volvió más rompehuevos. Y peor personaje. Pero tengo entendido que le dieron un par de senkais. ¿Viste? A los Dragon Ball. Le dieron un par de formas nuevas. ¿Viste? Para que siga en el power scaling. Para que no se quede atrás. Así que tengo entendido que ahora es muy poderosa. Así que la vamos a poner acá. ¿Está? Acá la vamos a poner, ¿no? Tyrande es racista. Es tarada la mina. Y bueno. Uther es god. ¿Está? Fight me, motherfucker. Uther es más fuerte que Artas. Bueno, no. No es más fuerte que Artas. Porque perdió. Pero están muy al mismo nivel. Están muy al mismo nivel. Pero sí. Uther es god. Uther es más poderoso que Queen Ayara. Bueno. Eso ya no sé, boludo. Eso ya no sé, boludo. Pero bueno. Tengo entendido que Ayara es muy poderosa, ¿no? Cuando se pone así. Ah, pero mira lo que es esta mamita, boludo. Esta la ponemos god por mamita nomás, boludo. Porque por mamita, boludo. Gana con eso. Esta es la hija de Edwin Van Cleef. Dale, boludo. Un soldadito. Varian. Dale, amigo. Perdón, Garos. Yo soy Team Garos, ¿eh? Pero Varian es god. Varian se pije a todos, boludo. Varian te diría que hasta se pije a Artas con Frost. No, no, no. Tanto no. Pero es god, Varian, boludo. Varian es god, boludo. Dale. Este sí es Varimatras, ¿no? Porque yo sé que Varimatras lo hacen con la cara chapija que parece que se le tiraron un pedo en la boca. O es Val Nacer. Es Val Nacer. No, es Tichondrius. Es Tichondrius. Es Tichondrius revivido, ¿no? Chicos, ¿es Tichondrius revivido? Uter perdió porque dudó en matarlo a Artas. Es cierto. Uter es más fuerte, boludo. Dale. Uter es más fuerte que Artas. Se terminó. Se terminó el debate. Uter es más fuerte que Tirande de mierda con todos los poderes que le quieran dar. Uter es más fuerte que Queen Asshara. Uter es más fuerte que Chogal. Uter es más fuerte que Lich. Uter es más fuerte que Kadegar, ¿no? Se queda ahí. Dale, puto. ¿Cuántos de tus hermanos van a ver, loco? Son una familia de rompehuegos, boludo. Barok Sourfang. Barok Sourfang. God. God. Le gana a todos. Le gana a todos. Le gana a todos. Ahí lo pongo, ¿tá? Bien arriba Barok Sourfang. Maho Machista. Pará, boludo. Profeta Belen. Otro pecho frío más que no mete un penal ni aunque se lo es en la mano. No, mentira. Es poderoso. Es poderoso. Profeta Belen es más fuerte que Kadegar. Profeta Belen es más fuerte que Kadegar. No creo, ¿no? Uter es más fuerte que Boquita. Obvio, boludo. No sé si es más fuerte que Goku, pero... No, no es más fuerte que Kadegar. Sí, no, sí, no, no, no. Está. Ok. Ok. Es evangelista. Por ahí se dan. Que se caen un poco a tropar y vemos cuál es mejor, ¿no? Pero Uter le gana. Uter es como Goku, boludo. ¿En qué se basa tu tier list? Es tier de facha, varian y gotier. No, no. Si no, si no, no pondría a estos dos. A estos dos impresentables. Terraja no los pondría acá arriba. Y a esta mierda vagina tampoco, boludo. A Barok se lo pigió Silvia en uno contra uno, Gil. Sí, boludo. Pero Silvia está en ese, amigo. Está bien. Yo qué sé. Esta mamita me la rehago. Es una Zundere, boludo. Es una Zundere. La ponemos en E. Más fuerte que el chupaberga de mierda tiene que ser. La ponemos acá, viste. La ponemos acá. ¿Qué es eso? Mayev hecho lechuza. Una lechuza mutante. Un mago. Es un mago. Este no es un apotecario también. Tipo, uno de los de Silvanas también. Ya fue, boludo. Bolshin es un footman. Lo mata un mob. Perdón que te diga, pero lo mata un mob. O sea, es un bolshin. No hace nada nunca. Cuando llega su momento de que haga algo, no hace nada. Y lo mata un mob. Un mob que, si vos sos un jugador, pulias a 10 de esos mobs. Te empiezan a pegar. Tirás a IOI. Matás a los 10. Y ves cómo te sube la barra de experiencia. Y uno de esos mató a bolshin. Así que no me jodas, boludo. Este tipo me cae como el reverendo Jete. Acá lo pongo. Esta va Sofía. Es Khatun. Pero peor. Creo que es más poderoso de Khatun. Pero lo voy a dejar ahí. A Yogg-Zoran se llama. ¿No? Yogg-Zoran. Yogg-Zoran. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. La mamita esta, Yidel. Y Yidel, yo creo que la pongo abajo de Gáritus. No creo que Yidel maneje la luz mejor que Gáritus. Es más, Iron Man le gana a todos estos petes. ¿Yidel le gana a Black Hand? No, no le gana a Black Hand. No le gana a Black Hand. Le gana a Black Hand 2 vs 1. Haciendo trampa. Esta mamita no sé qué es. Pero está buena, ¿sabés? Con esta me reproduciría. Con esta yo aceptaría una oferta de reproducción. Así que la vamos a poner en A. ¿Está? Porque aparte es un aspecto, ¿no? Este tipo dale, boludo. Dale con el Power Scaling. Boludo. El ya. El ya. El ya. El ya. Es una cucaracha mutante. Que le chupa la pija a Garrosh Hellscream. Dale. Y vos, Zulshin, ya te pusimos. Ya pusimos a Zulshin, ¿o no? O este es Zenshin. ¿Este es Zenshin? ¿Este es Zenshin al que lo matan los Murlocs? ¿Este es Zenshin al que lo matan los Murlocs? ¿Mecator que es God Tier? Puede ser. ¿Este es el que se solea los Murlocs? Es un footman. Lo matan los Murlocs, boludo. De tal palo está la astiza. No puedo creer. Me acabo de dar cuenta que el padre y el hijo. Ambos perdieron contra Murlocs. No, contra Murlocs no. Contra Mobs. Ambos perdieron contra Mobs, amigo. Uno lo mató un guardia y el otro lo mataron como tres Murlocs. Pero es una mierda esta familia, amigos. Son todos unos petes. Qué asco de familia, boludo. Más vale que se muera. Suerte es que no tuvieron hijos. Sino que lo iba a matar un peón. Un peón lo iba a matar. Un campesino de los humanos. ¿Viste? Iba a estar trabajando. ¿Más trabajo? ¿Más trabajo? Muy bien. Y se le iba a caer el martizo. Se le iba a caer en la cabeza. Loco. Y se iba a morir el hijo de Bolsing. Boludo. Es lo único que falta, boludo. ¿Más trabajo? Muy bien. Ya está. Esta es la tier list. Dan G. Carlana. Que no saben nada de lore ustedes. Tuvo que venir el mago Richard a poner las cosas en su sitio. Esta es la tier list. De verdad. La tier list de Power Scaling. Si esto fuera Dragon Ball Jetta. Son. ¿En qué forma es más poderosa? ¿Viste? Pues Jiren. Broly. Broly Super Saiyan. Legendario. ¿Viste? Todo. Esta es la Power Scaling. ¿Viste?